¡BOOMBOX! ¡Oh, ASO! Esto es Titulares Deportivos. ¡Bienvenidos! Hola, soy Octavio Saso y estas son las noticias más importantes del mundo del deporte en la noche de este miércoles 2 de noviembre. Llegó el día, llegó la gran definición de la Copa Colombia, se jugó el partido en el Estadio El Campín de la Ciudad de Bogotá y Sergio Bajamón nos tiene todos los detalles de cómo quedó el duelo entre Millonarios y Junior de Barranquilla. Mi estimado Octavio, este miércoles el ansiado título para el Millonarios de Alberto Camero por fin se hizo realidad tras tres años de buen juego pero sin lograr levantar una copa. En el Estadio El Campín de Bogotá, completamente lleno, el cuadro embajador le ganó 2 a 0 a Junior de Barranquilla, 2 a 1 en el Global y logró coronarse campeón de la Copa Colombia. Los goles que pusieron a gritar a toda la hinchada albiazul fueron obra de Luis Carlos Ruiz de penal al minuto 18 y el otro tanto del capitán David McAllister Silva, faltando 12 minutos para el final del partido. Con este campeonato, Millonarios suma tres títulos del torneo local y ahora va motivado a enfrentar los cuadrangulares finales de la Liga Betplay. Y llegó la hora de la Liga de Campeones de Europa. Se jugó la última fecha de la fase de grupos antes de la Copa del Mundo. Ya quedaron todos los clasificados a la próxima fase de la Champions y Camila Castiblanco nos trae todos los detalles de esta fecha y cuáles son los equipos que seguirán en carrera. Hola Octavio, ya están listos todos los equipos clasificados en los octavos de final de la Champions League. El Milan y Leipzig se quedaron con los últimos cupos tras derrotar 4 a 0 al Salzburgo y al Shakhtar, respectivamente. En otros resultados de la jornada, el Real Madrid goleó 5-1 al Celtic, el Benfica arrolló 6-1 al Maccabi Haifa, Dortmund y Copenhague empataron a un tanto, Manchester City se impuso 3-1 sobre el Sevilla, PSG derrotó 2-1 a la Juventus y el Chelsea también con el mismo marcador, pero al Dinamo Zagreb. Así las cosas en el Grupo E, primero quedó Chelsea con 13 puntos, segundo Milan con 10, tercero Salzburgo con 6 y cuarto Dinamo Zagreb con 4. En el Grupo E, el líder Real Madrid con 13, segundo Leipzig con 12, tercero Shakhtar con 6 y último Celtic con 2. En el Grupo G, Manchester City primero con 14 unidades, el Dortmund segundo con 9, tercero Sevilla con 5 y colero Copenhague con 3. Y en el Grupo H, primero Benfica con 14, seguido del PSG con la misma cantidad, tercero la Juventus de cuadrado con 3 y cuarto el Maccabi Haifa también con 3, pero con peor diferencia de gol. Estos equipos se suman a los ya clasificados Napoli, Liverpool, Porto, Brugas, Bayern Múnich, Inter, Tottenham y Frankfurt. Ollentes, el sorteo de los octavos será el próximo lunes 7 de noviembre en Suiza. Si quieres opinar, debatir o compartir con nosotros, arroba boombox.co, arroba octasazo y con gusto te leeremos. Nos reencontramos mañana con mucho más en otra edición de Titulares Deportivos. Esto es Lo Mejor del Deporte, sigan conectados con Boombox. 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 Gracias.